Y continuamos aquí en La Cuchara. Y tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy. Francisco Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Bien contento de estar con ustedes. Hoy un día muy importante porque tenemos en primicia un video que acabas de grabar, Francisco. Sí, tenemos el nuevo video que viene saliendo ahorita recién calientito del horno. Se llama Punto Equilibrio. Cuéntanos un poquito qué vamos a ver. ¿Dónde lo grabaste? Ese video se grabó en Guadalajara, Jalisco. Todas las escenas se hicieron allá. Y pues lo estamos estrenando ahorita aquí en México. Claro. ¿Este es tu cuarto disco ya? Vamos para el cuarto. Este es el tercer. El tercer disco. Pero ya estás preparando el cuarto material. Así es. Ya estamos preparando el cuarto material que esperemos que nos salga por ahí con alrededor de unos tres meses más. Oye, ¿cómo se tardaron en hacer el video, Francisco? El video se tardó alrededor de tres días en grabaciones, más la edición y todo eso, pues se tarda un poco más. Pero platícanos qué es lo que vamos a ver en este disco, qué es lo que vamos a escuchar, cuántas canciones trae, ¿cómo está tu repertorio? Mira, el disco trae de todo. Hemos trabajado, yo trabajo más norteño y cirreño, las dos cosas, pero últimamente empezamos a meter banda por el motivo que yo hago show a caballo también en Estados Unidos. Entonces, pues siempre que nos metemos a show de caballo, pues cantamos por esas canciones de Antonio Aguilar, de Pepe Aguilar. Oye, pero esos shows son bien caros, ¿eh? Bueno, pero a mí no me apagían tantos, ¿eh? Yo quedo buscando. Ah, claro. Sencillito. No, no, sencillito. Ah, pero sí es un gran show, ¿no? Es una gran inversión. Sí, sí, ¿no? Además que me encanta, ¿no? Me encanta porque yo estoy lejos de mi tierra, que es México, pero yo veo que toda la gente quiere sentir un pedacito de México allá, donde están. Entonces, yo me siento feliz de, con mucho gusto, poder hacerlo. Pues, Francisco, vamos a ver en este momento, en primicia, tu nuevo video, Punto de Equilibrio, y regresamos para platicar más contigo. Así es. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Presumido no lo creo! ¡Tal vez gozo lo que tengo! ¡Tal vez no soy de tu agrado! ¡O tal vez te caiga mal del cielo, te caen las hojas! ¡Si naciste patamar! ¡Si naciste en el norte! ¡O si naciste en el sur! ¡No me culpes, no me culpes! ¡Yo trabajo por mis bienes! ¡Si tú tienes los papeles! ¡Y me saludas a Trump! ¡Les mando un cordial saludo! ¡A todos los que trabajan! ¡Sentados en la oficina! ¡O tal vez allá en la jornada! ¡Suavecito allá en la roca! ¡Terminamos la semana! ¡Hay que tomarnos un whisky y una cerveza bien helada! ¡Y si regreso para mi tierra voy a festejar! ¡Y después de festejar! ¡Y después de festejar yo me les brinco a trabajar una vez más! ¡Y si no les parece correcto dime lo que es justo! ¡Y en el rancho por unos cuantos centavos trabajamos como burros! ¡Pero no seré yo quien juzgue ese punto de equilibrio! ¡Si es que tú naciste en cuna de oro humildemente yo te felicito! ¡Y esto es su amigo Francisco Javier Muñoz con Banda Viejo! ¡Y esto es su amigo Francisco Javier Muñoz! ¡Y esto es su amigo Francisco Javier Muñoz! ¡Pero no seré yo quien juzgue ese punto de equilibrio! ¡Si es que tú naciste en cuna de oro humildemente yo te felicito! ¡Bravo! en Primicia Punto de Equilibrio un tema muy importante para ti aparte un título también muy importante ¿no? Sí, claro que sí, es muy importante para mí, en primer lugar porque vengo aquí con ustedes por primera vez y pues estoy súper contento de poder estrenar este video. No, oye, se enjueve si está padre que lo hayas traído Oye, terminaron después de la grabación Cálmate. No, hombre, si te platico me van a regañar Oye, también vimos chicas guapas en el video ¿no? No, sí, ya sabes unas tapatías guapísimas ¿Fue en Guadalajara? ¿En dónde lo grabaste en Guadalajara? Sí, en Guadalajara. Que justamente tú me platicabas que vives en Estados Unidos y ahora te estás dando la oportunidad de que el público también mexicano conozca tu música Sí, yo empecé en México prácticamente de ahí a la edad de 14 años yo me fui para Estados Unidos y allá hice prácticamente toda la escuela y continué la música y estudié un tiempo que sí que no y últimamente ya de 7 años para acá pues ya me metí profundo lo que es a la música ya, ahora sí, ya fuerte Oye, entonces ya podemos encontrar esto en las plataformas digitales en tus redes sociales, ¿dónde lo vamos a encontrar? Nos puedes encontrar hasta debajo de las piedras Así de que, mira, nos puedes encontrar como en nuestro canal de YouTube que se llama Francisco Javier Muñoz o en nuestro canal de Facebook también se llama Francisco Javier Muñoz Artist es en inglés Bueno, bueno, al final Y Instagram, pues también estamos como Francisco Javier y su cartucho norte Claro ¿Y próximas presentaciones tendrás? Ahorita vamos con el recodo el próximo 26 de mayo Estamos en Indiana en Atlanta, Georgia vamos a estar con Cardenales y los invasores de Nuevo León Oye, ¿hay planes de trabajar con alguien? ¿Algún dueto? A ver, pues otra es la moda Quiero trabajar con una banda que me gusta mucho como toca y se llama Tierra Mojada Pues estaremos muy al tanto de ti Francisco Javier Muchas gracias por habernos acompañado Un gusto haber visto tu video Punto de Equilibrio y que no se lo pierdan a través de tu canal de YouTube No, gracias Gracias por compartir Recuerden, por ahí estamos siempre No sean malitos Compártanme música Por supuesto Seguimos con más información aquí en La Cuchara Muchas gracias ¡Bravo!